El conflicto que tenemos en el hospital, que tiene que pasar la provincia, ¿sabían eso? ¿Me han encantado? Bueno, realmente es un conflicto para todos los trabajadores, la gran mayoría nos oponemos porque no nos conviene. Si bien estamos mal, porque no está bien un hospital, no queremos estar peor, como ustedes en la televisión ven los demás hospitales de provincia, la cantidad de sumos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo un conjunto de acciones para resistir el atropello del intendente y del secretario de Salud. Acá tenemos la presencia de un exconsejal, el señor Geto Silva, que le va a hacer un comentario de cómo viene la situación, por cómo presentar una cautería, cautelar el deputado de la chanela, el doctor Garzón, bueno, para que no nos hagan tanto porque es lo que está pasando. El doctor Garzón, bueno, yo les pido que miren, benvenidamente el hospital, que lo están abandonando, dejando desabastecido, sin buena limpieza, un montón de cosas que están afectando la calidad de la atención. Les dico la palabra. Hemos presentado una medida en la justicia que hasta ahora nos ha beneficiado, que ha entendido de que el hospital pase a provincia. Nosotros hemos estado acompañando a los médicos, a los trabajadores del hospital y hemos logrado que el hospital hasta el día de hoy se mantenga dentro de la órbita municipal. No queremos que el hospital pase lo que está pasando en el resto de los hospitales bonaerenses. Por eso estamos acompañando y estamos informando a ustedes que son los principales beneficiarios de lo que se hace acá para evitar que se provincialice y continúe el hospital estando acá. Dentro de esas medidas hay una intención de eliminar este hospital del ámbito municipal y eso es lo que nos estamos permitiendo. Por eso acompañamos a los médicos, por eso acompañamos a los trabajadores de acá y tratamos de que ustedes tengan esta información para saber de qué se trata y por qué estamos haciendo y lo que hacemos. Eso es básicamente lo que hoy está sucediendo y le agradecemos mucho la atención que tiene con nosotros. Cualquier pregunta pueden hacerla, la estamos para ellos. Gracias. 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 Gracias.